También, Mr. Iguana, ¿qué pasó? Mi chasman, ¿no te programaron o qué pedo, carnal? Perdón, ¿quién eres tú, brother? Adrián, soy Adrián, carnal, tengo un canal, mi audiencia. Para empezar, no soy güey, y háblame con respeto, cabrón. Carnal, yo nada más estoy cotorreando, güey, así es la dinámica. No me programaron, es porque estoy lastimado, güey, ¿ok? Tú eres el pinche influencer ese barato, güey. Carnal, no sé por qué te pones así, güey, a mí, pues mi canal, la gente de mi canal sí me conoce, yo te conozco. Tú y tu gente chinguen a su madre, güey. Espérame, güey, espérame, no hay pedo, no hay pedo, una disculpa, chasman, la neta, no. No sé si sepas, incluso, pues, me estoy riendo, carnal, pero desde hace tiempo me he estado preparando y he estado entrenando, carnal. No mames, con ese pinche cuerpo de perro, no des lástimas, cabrón. Aguas que en una de esas te pega una desconocida, cabrón, ¿eh? ¡No, no, 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 no. ¡No, na, 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 na! ¡No, na, na! Tiene que le he hecho un obra de fuego y se monta. Tenía una autorización y creo que para decir esto sí me gustaría ahora sí invitar a este estudio, a quien estoy viendo de frente, el señor Roberto Figueroa, que es el enlace entre el Canal 6 Multimedios y la AAA. Existe una relación laboral y eso es lo que a mí me hierve la sangre. Hola. No, no, no. Mira, Roberto, a mí me da para pensar. Después saludas. Perdóname la vida, yo te doy tu lugar, siempre te lo he dado. Aquí se han anunciado, aquí se han anunciado luchas. Las grandes carceleras, la Coliseo, o sea, no tenemos ni qué hablar del gusto del Canal 6 por la lucha y cómo se han abierto las puertas, pero a mí me invita a pensar que por la relación que existe ya entre Canal 6 y AAA, esto haya sido incluso planeado por personas de aquí dentro y lo cual se me haría terrible, para mí sería una traición porque que en mi propia casa me autoricen ir a grabar un evento de la AAA, que por cierto, no tiene los números, tal vez incluso que tenemos nosotros. Yo no sé por qué si yo estoy llevando mi concepto, un concepto que está probado en YouTube, por qué si yo estoy prestándome para amplificar algo que evidentemente necesita este tipo de cosas para que se hable de ella, ¿por qué me traicionas así, Roberto? A ver. ¿Por qué se me traiciona así? Vamos por partes, no creo que se te esté traicionando porque estoy millón por ciento seguro que esto no viene por nadie de esta empresa. Punto número dos, creo que estamos confundiendo el tema de culpar a la AAA cuando el culpable y responsable fue un luchador y se llama Chesma. Pero cuando... Y también hay una pregunta que para un luchador es molesta. Carnal, ¿por qué no te programaron? Sí, Roberto. Eso, para el mundo de la lucha libre, ese es un ofensa. Permíteme nada más, si ellos, la AAA, son los que tienen un acercamiento conmigo a sabiendas de mi estilo, a sabiendas de lo que me ha llevado a que esta cápsula sea viral o que la conozcan, pues nos estás hablando a la muñequita Elizabeth para que te entreviste, ¿verdad? Totalmente. Ahora, es un rudo, maldita sea, no nos hagamos pendejos, por amor a Dios, y una disculpa por el lenguaje. Es un rudo y tú sabes de eso, maestro. Es un maldito rudo, no puede ser, no puede ser. No, no. Perdóname, Roberto. Te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Si yo toqué las fibras de un luchador que pelea o lucha cada cinco meses, ese no es mi problema. A mí se me dio autorización de hacer mi cápsula ahí y él tendría que haber estado informado. Si se jactan de ser una de las compañías luchísticas más importantes de Latinoamérica, cascadeas a tu personal, a tu activo, que van a ir a entrevistarte, maldita sea. A ver, creo que ya también, no creo, ya se sacó un comunicado. Dos semanas le dieron al cabrón. Yo te doy los diáticos. Esto nunca había pasado, Adrián. Son unas putas vacaciones las que te dieron, mediocre. Nunca había pasado, Adrián. Jamás se le había suspendido a un luchador por dos semanas. A Cancún, mándenlo a Cancún de una vez. Dos semanas. Te quiero proponer algo. ¿Cuántas luchas se está perdiendo, Roberto? A mí no me propongas nada. No, a ver, si se van a perder seis, siete luchas. ¿Cuántas se van a perder sin pelear? Es una lana, Adrián. Le están haciendo un favor. Te quiero hacer una propuesta. Nunca hemos hecho esto. Mira cómo va el nombre. No, no, no. Y tú sabes que cuando tú le marcas a un directivo, es con previo aviso. Te quiero decir que le marquemos directamente al director general de Lucha Libre AAA. En vivo. Jamás le hemos marcado en vivo. Y que le marquemos ahorita mismo. Y que lo arreglemos. Es más, ni siquiera le voy a dar el número a la producción. Le voy a marcar de aquí mismo. ¡Luchas, mamús! No, Roldán. Ahí va. Vamos a hablar con Dorian Roldán. Dorian Roldán. Al licenciado Dorian Roldán. Director general de Lucha Libre AAA. A ver. Ahí va otro. Estoy marcando. Vamos a ver si... Ahí está. ¿Está timbrando? Esto no lo tomaba en cuenta, pero por supuesto que voy a aceptar una explicación. Ojalá que conteste. Ahí está. Sí. Buenas noches, Dorian. Sí. Bueno. ¿Cómo estás, Dorian? Buenas noches. Te saluda Roberto Figueroa. Discúlpame si te marcamos a estas horas. Estoy en vivo en el programa de Adrián Marcelo. Te está escuchando Adrián Marcelo. ¿Cómo estás, Dorian? Muy bien, gracias. Pues sí, mejor que yo, Dorian. Me imagino que mejor que yo, ¿no? No creo que estés como yo, ni de enojado. Por las dos semanas que te veo en el comunicado que le das a Chesman, me parece que hasta, si quieres, les aporto yo unos viáticos. Lo mandamos a Cancún, si gustas. O de qué se trata esto. La explicación yo la tengo pendiente por parte de ustedes. Y yo tengo ya asesoría legal en donde si ustedes no me dan una explicación de lo que pasó, me vale madre si la gente me catalaba como un llorón. Yo jamás le he puesto un dedo encima a alguien, luchador, persona, lo que sea. Y si ustedes no me dan una explicación o si me la das ahorita y que sea coherente, yo voy a proceder legalmente. Mira, realmente, y lo digo como triple A, no tenemos ningún tema y como bien lo sabías, teníamos un acuerdo para poder tener grabaciones y generar contenido alrededor de esto. Y sí, por la parte de la triple A, como lo he expresado desde el primer momento, le pedimos una disculpa. Ahora, nosotros ya hablamos con Chesman. Algo bien importante es que nunca habíamos tenido una situación de suspender a un luchador como se está haciendo en este momento. Creo, y fuera de si hubo una ofensa hacia su parte o no, no era la manera de comportarse de Chesman. Eso me queda muy completo. Pero la realidad es que no queremos tampoco entrar en una controversia mayor. Y también te preguntaría cómo quedarías más conforme con este tema, ¿no? Y desde la triple A, extender una disculpa por el comportamiento de un luchador que pertenece a la triple A. Yo necesito de entrada una disculpa no de ti. Yo contigo no tengo nada. Sé que eres alguien con visión. Sé que has también llevado la triple A a niveles que no nos imaginábamos. Te voy a dar eso, te lo doy. No tengo nada. Y de hecho, tú y yo tuvimos una comida en donde yo le había solicitado a Roberto hablar directamente contigo para que se autorizara el tipo de contenido que yo iba a hacer. Tú sabías que no estábamos llevando cualquier cápsula. Sabes el estilo de antemano y lo platicamos en la comida. Entonces, si bien tu disculpa la puedo aceptar, yo la que estoy esperando que me ofrezca es la del señor Chesman. Yo este pseudo luchador, porque no quiero empezar yo a crear desde mi trinchera una fama de que tú tienes neandertales, no luchadores, que tienes animales, que tienes salvajes. Yo necesito que este señor me ofrezca una disculpa y si no, insisto, la demanda está redactada, Dorian. Y yo no quiero aquí empezar a amedrentarte, yo no soy nadie para amenazarte ni infundirte miedo. Es factual. Yo tengo ya elaborada una demanda, está redactada y no es contra Chesman, es contra la triple A, señor. Así que o me responden o me responden. Y una disculpa si te estoy elevando el tono, pero esta persona me dejó prácticamente una cervical inservible. Por tres días no pude dormir. Y me da un coraje, una impotencia que hasta sí, en efecto, me dan ganas de llorar. Pero del coraje, no tengo la masculinidad frágil como para que el llanto me dé pena o me avergüence. En verdad es tanta mi impotencia y el coraje que tengo por lo que me hicieron, por lo que incluso siento que me hiciste tú. Te di la mano, Dorian. Así que no me vengas con un comunicado de dos semanas de suspensión. Al menos lo mínimo que esperaba era una suspensión indefinida. Y que lo pongas en la congeladora un año, maldita sea. Yo voy a utilizar todo mi presupuesto y vaya que me está yendo bien últimamente, no solo para ayudar a la gente, sino para refundir a este hijo de su putísima madre en la cárcel, ¿eh? A ver, creo, creo yo, creo que estás bastante molesto. Muchísimo, Figueroa, muchísimo. Entonces, lo que tú dices es que quieres una disculpa pública de Chesma. Y una rueda de prensa. No quiero que me mande un video. Si yo llego a ver un video en una casa color menta, que seguramente este hijo de perra tiene en Iztapalapa, no va a pasar nada. Yo necesito una rueda de prensa de la AAA, en donde estés presente incluso, Dorian, o donde haya un embajador o algún empoderado, porque de este señor no se está hablando. Nada. Y eso también es el reflejo de que la plataforma no tiene el peso que la que sí tenemos acá. Así que me siento usado, me siento utilizado y sobre todo traicionado. Espero una pronta respuesta y contigo no tengo absolutamente ningún problema. Es con este copia barata de Sting, salto de la parca, que en paz descanse. Mira, pues yo lo que te puedo decir del lado de la AAA es, como te lo digo, ofrecer una disculpa. Y déjame, lo que te puedo proponer es lo que dices, que Chesma pueda estar en la ciudad de Monterrey para ofrecer una disculpa con alguien que pueda representar a la AAA. Eso sí lo puedo poner sobre la mesa. Y déjanos trabajar en eso para poder llegar a una solución sin ofensas. Como bien lo sabemos, hay luchadores, todos ellos profesionales. Todo el mundo creo que puede tener errores, pero pues también los errores están para solucionarse. Y déjanos, por parte de AAA pedirte esa disculpa y por la parte de Chesma, también hacer que ofrezco una disculpa pública. Está muy bien, está muy bien, vamos a esperar. Y tranquilo. Yo estoy tranquilísimo, los que me ponen mucha presión son mi grupo de abogados y mi familia, sobre todo mi mamá está, en serio, muy molesta y ella sabe que tenemos argumentos legales y tú lo sabes. Yo lo sé, me lo mostraste. No hay una provocación como tal. Y yo tengo mucho interactuando, o sea, no me van a picar los ojos, tengo mucho interactuando con luchadores. Se anuncian aquí, aquí estoy viendo a Sick Boy. Él viene aquí, sabe cómo, yo sé cómo se manejan, ellos saben cómo nos manejamos. Hay un contrato no hablado entre comunicadores y luchadores, porque nos ayudamos mutuamente. Y sí, si bien parece todo esto un error, yo pienso mal y a veces parece que esto fue planeado, maestro. A mí me causa algo extraño que Roberto Figueroa me mandara un mensaje sabiendo que algo podía pasar y eso a mí inclusive ya me empieza a temblar un poco de lo que fue. ¿Tú sabes cómo se maneja también? No sé, empiezo a pensar, digo, obviamente confío en ti. Claro, totalmente. 60%, pero también, ahora, ¿no será prudente, Adrián, que alguien te represente a los luchadores? Porque muchas veces alguien te puede representar. No, es que no estamos hablando ni siquiera de eso. Es un tema completamente externo que queremos que la gente entienda, lo está viendo. Yo creo que Chismán Pagnes. Jamás, escúchame, jamás le habíamos marcado al licenciado Dorian Roldán, nunca la habíamos marcado así directo, jamás, menos a esta hora, para que la gente entienda la gravedad de esta situación y de la seriedad que ambas partes, tanto Grupo Multimedios como Lucha Libre AAA, y la gente de Adrián, es esto. No es ningún juego, no es ningún show. Esto es una realidad. Yo tengo un radar ya hecho en un Triple Manía, el primero que se hizo acá en Monterrey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!